Se acaba un nuevo día, y como todas las tardes, quiero despedirme de ti. Quiero despedirme y darte de nuevo las gracias por estar aquí con nosotros. Tú, que podías estar en la mesa de los ricos y los poderosos, has elegido el humilde marcal de un pobre viejo. Yo no puedo olvidar que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando mi hermana se quedó preñada, el negro, o cuando me escaparon el hurón a mala lección, solo tú prestabas oídos a mi queja, iluminaba a mi camino. Calabaza, te llevo en el corazón. Bravo, bravo. Bravo, bravísimo.